¡Suscríbete al canal! En la plaza de Toro Los Morros, de Cocoyón Morelos, en su cuarto aniversario de Rancho Los Morros, sábado quince de enero. Este sábado quince de enero, sábado quince de enero del dos mil veintidós, festejando al dulce nombre de Jesús. ¡Esto llega a los invitados especiales! ¡Esto impresionante jaripeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Los toros exterminadores de Rancho Las Cubatas! ¡Rancho Mil Amores y sus toros rompecorazones! Y cinco corazos de rancho los morros En su cuarto aniversario Quince corazos en total Para tres palomillas de pura pierna pesada La que suena en todo México Las estrellas del jaripeo La estrella de Tílico Imperio mexicano de la estrella de Tlatrizapal Y los reyes de la noche De la pollita de Higuerón Cargarro se va a dar Y échale, 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 compadre Y para que diga puerta Hay la espada mi Valdemar Mejía En el escenario Los chavales y la banda San Francisco Voy alargando licencia Todo lo que tengo es por consecuencia Además, el grupazo Encanto Norteño Que vi con él Y de la mano Entrada en la compra de un refresco O una cervecita Iniciamos a las siete A las siete de la tarde Sábado quince de enero Plaza de Toros los Morros De Cocoyos Morelos Festejando el dulce nombre de Jesús Y el cuarto aniversario De Rancho los Morros ¡Casi voy! ¡Gracias por ver!